Hola a todos, bienvenidos al canal de secretos de chicas, hoy os traigo este moño desecho con una trenza atrás ya que es una de las peticiones que más me estáis mandando últimamente, así que bueno os jugo el vídeo y así lo vemos Vamos a empezar cogiendo el cabello de la parte de arriba, cogemos un peine y lo peinamos todo hacia adelante y con una goma hacemos una coleta enrollamos todo el cabello para que no nos moleste y tiramos la cabeza hacia adelante para empezar la trenza cogemos un mechón del medio y hacemos tres particiones para empezar la trenza de raíz normal cruzamos, cruzamos y cuando cruzamos añadimos cabello al mechón que hemos cruzado apretamos, cruzamos el otro lado, añadimos cabello y apretamos, cruzamos, añadimos cabello al mechón que hemos cruzado y apretamos y vamos a hacer lo mismo en cada cruce tenemos que tener siempre la misma presión en cada cruce para dejarla más pulida y siempre que añadimos cabello al mechón tenemos que peinarlo para dejarlo bien cuando acabamos cogemos una goma y amarramos la trenza soltamos el cabello y lo crezcamos si queremos darle un poquito de volumen vamos colocando el cabello y hacemos una coleta crespamos un poco el cabello para dejarlo más relleno y vamos a enrollarlo y colocar unas horquillas por dentro para que no se vean colocamos unas cuantas horquillas de moño y ya lo tendremos listo bueno ya habéis visto que es muy fácil simplemente hacemos una trenza de raíz con la parte de atrás que no tiene que estar perfecta así que no os preocupéis y luego cogemos una coleta y hacemos un moño deshecho y desenfadado espero que os haya sido de ayuda y que dejéis vuestro comentario pulgares arriba suscribiros al canal, os quiero ver a todos en facebook y en twitter y aquí os dejo un acceso a todos mis canales para que le deis un vistazo pues bueno nos vemos muy pronto en el próximo vídeo chao